Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Listos en Entrevista a Venevisión para conversar con Johnny Rajal, diputado de la Asamblea Nacional, por la Mesa de la Unidad Democrática y además él es el presidente de la Comisión de Medios. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Liria, por la invitación. Diputado, necesariamente voy a pedirle su reacción sobre las inscripciones de candidaturas presidenciales que hubo el día de ayer. El presidente Nicolás Maduro aspirando a reelección para otro periodo de seis años y el exgobernador de Lara, Henry Falcón, que se inscribe al margen de la Mesa de la Unidad Democrática. Sin duda que esto es un simulacro electoral. No representa lo que va a ser la expresión del pueblo de Venezuela. El 80% del pueblo de Venezuela quiere cambio y quiere elecciones libres. Y esa es la lucha que tenemos nosotros dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Al compañero Henry Falcón, ojalá recapacite, que se ponga a la altura en las circunstancias del pueblo de Venezuela. ¿Esa decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de no participar va acompañada de qué? Para que no se convierta en lo que algunos analistas han llamado una abstención pasiva. Sin duda que nosotros siempre hemos sido, hemos fomentado siempre la participación. Y hemos siempre llevado el mensaje que participando podemos minimizar cualquier amenaza de un CNE que está totalmente parcializado. Pero vemos que en las elecciones de gobernadores y alcaldes institucionalizaron nuevos elementos que imposibilitan realmente una decisión soberana libre. Cuando, por ejemplo, vemos que no permiten sustitución de las tarjetas, de los candidatos en la tarjeta. Cuando vemos que 48 horas antes del proceso electoral propiamente dicho, cambian un porcentaje importante de centros de votaciones netamente opositores. Los cambian 48 horas antes, lo migran sin ningún tipo de información. Cuando vemos que el voto asistido aumentó de 0.25% a 8% de todo el padrón electoral. Y cuando vemos ahorita en las elecciones que no participamos, la de alcaldes, que integraron otro elemento. Le dieron unos tickets a una gente en nuestros sectores populares, ahí en la Venezuela profunda. Le entregaron tickets utilizando, jugando con el hambre de la gente, el irio. Vemos cómo le dieron unos tickets, unos estatiques le dieron a la gente, después de votar vas por el punto rojo para activarlo. ¿Cómo nosotros vamos a poder lograr unas elecciones libres de esa manera? Lo importante es que hoy el mundo entero, todos los países de primer orden, le están diciendo de manera nítida al gobierno de Nicolás Maduro que no van a reconocer estas elecciones. Por eso es que nosotros hemos tomado esta decisión firme. No es llamar a la abstención como tal, porque nosotros creemos que el arma más importante de todos los venezolanos para salir de esta crisis es el voto. Pero así no. Nosotros queremos que haya condiciones, que haya un nuevo CNE que represente realmente un árbitro imparcial y que haya las condiciones mínimas con observadores internacionales para que sea el pueblo que tenga la última palabra. ¿Qué piensa de la posibilidad de que se renueve la Asamblea Nacional cuando todavía está vigente el periodo de los diputados? Mira, por supuesto que eso tiene que ser a través de una enmienda. Nosotros lo planteamos en el primer año del periodo de la Asamblea Nacional y lo estábamos planteando a través de una reforma o una enmienda. No puede venir el Ejecutivo o no puede venir el CNE o esta mal llamada Asamblea Nacional Constituyente a venir a cambiar las cosas de manera de hecho. Eso tiene que ser a través de una enmienda o una reforma constitucional que nosotros lo planteamos, sí, en una oportunidad, en el primer periodo de la Asamblea Nacional. Pero en este caso lo están haciendo de una manera abrupta y, por supuesto, violentando todos los principios constitucionales. Por supuesto que sería un golpe de Estado, sin duda, a la Constitución, un golpe de Estado a la democracia de Venezuela. Ahora, ya como presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, si le pido una radiografía de la libertad de expresión en Venezuela actualmente, ¿cómo está? Bueno, la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no?, que son dos cosas totalmente distintas. Aquí la libertad de prensa, por supuesto, es un régimen que ha creado todo un mecanismo perverso, y así lo califico, para censurar a todos los medios de comunicación, a ustedes que ejercen el periodismo, y, por supuesto, promover la autocensura. Eso es lo que está sucediendo. ¿Cómo? Bueno, utilizando, como ellos son los que manejan, la frecuencia radioeléctrica, el espectro radioeléctrico televisivo, que le pertenece a todos los venezolanos, por cierto, no le pertenece al PSUV ni al gobierno de turno. Entonces, bueno, ellos utilizan eso y a través de las concesiones comienzan, de alguna manera, extorsionar y presionar a todos los medios. Fíjate, por ejemplo, en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica, el país que menos seguridad jurídica le da a los amigos de medios de comunicación es en Venezuela. Todas las televisiones, los canales de televisión tienen que renovar su concesión cada cinco años. Las radios, las emisoras radiales, cada dos años, cuando el promedio en toda Latinoamérica supera los 50 años de concesión. Y eso es parte del fortalecimiento de la democracia, de que cada línea editorial tenga la libertad y que dé información veraz y oportuna, porque a la final no se está violentando los derechos de unos medios de comunicación, se está violentando el derecho de los ciudadanos de estar realmente informados. Y eso es un crimen de lesa humanidad lo que hoy está sucediendo. Entonces vemos cómo este aparato perverso ha fomentado la censura, ha promovido la autocensura y ahora también por los medios impresos que no necesitan concesiones, desde el año 2013 establecieron un otro mecanismo perverso donde no tienen acceso a la materia prima para la producción de periódicos. ¿Qué agenda legislativa tienen relacionada con las libertades de expresión y de información? Mira, son muchas. Por supuesto, nosotros queremos rescatar lo que fue la aprobación en el periodo de Tomás Guanipa cuando estuvo en la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, que es todo lo que tiene que ver con la ley de telecomunicaciones. Tenemos propuestas muy claras de reformar la ley resorte, una ley anticadena, es otra propuesta que nosotros tenemos. Y por supuesto queremos discutir con todos los entes involucrados, con todos los factores de la sociedad civil, con el Colegio Nacional de Periodistas, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con todas las ONGs de defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa para presentar propuestas muy claras. Por ejemplo, nosotros creemos que tiene que haber una ley de seguridad social para los periodistas o para todos los que ejercen, los trabajadores de la prensa en general, no solamente los periodistas. Y yo realmente quisiera decir a todos los periodistas, a todos los amigos de medios, a todos los trabajadores de la prensa, que desde la Comisión de Medios tienen un aliado para crear un muro de contención, un muro de contención para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque ahora crearon algo que se llama una defensa jurídica inconstitucional, que es la ley contra el odio, que no solamente ahora es coartar o censurar a los que ejercen el periodismo que son ustedes, ahora es coartar al ciudadano que reclama porque no hay agua, al ciudadano que reclama porque no hay luz, al ciudadano que reclama porque no hay medicina, al ciudadano que reclama porque no tiene que comer día a día. Entonces resulta que eso también lo están censurando, censurar al pueblo que reclama sus derechos. En ese aspecto de la seguridad social, los periodistas venezolanos estamos agremiados bajo la figura del colegio, existe un instituto de previsión social del periodista, pero me gustaría saber qué aspectos puntuales atenderían de la seguridad social de los periodistas, sus familiares, acceso a salud, todas las profesiones lo demandan, pero digamos es un gremio que necesita especial atención en este sentido. Sin duda, yo creo que lo primero que hay que garantizar en la seguridad social es la seguridad personal y establecer en un marco legislativo la seguridad personal de todos los periodistas, que tengan, aparte de la seguridad social, el tema de que no sean atacados o sea criminalizado el ejercicio del periodismo. Pero son temas, por supuesto, todos los planes o las propuestas de seguridad social tienen que debatirse con ustedes, los periodistas. Nosotros, por supuesto, hay mucho que haya un realmente seguro propiamente dicho. Todo ese tipo de cosas hay que hablarlo directamente con los periodistas, tenemos que debatirlo, tenemos que discutirlo. Tiene que emanar de ustedes. Nosotros en este momento de la comisión vamos a comenzar ese periclo de consulta, de consulta para saber cuáles son las debilidades que ustedes puedan tener, cuáles son las amenazas que ustedes pueden tener para nosotros presentar una propuesta a través de un marco jurídico. ¿La comisión ha recibido reportes o está haciendo alguna investigación puntual en algún caso derivado del ejercicio del periodismo de la libertad de expresión? Sin duda, el caso más reciente, los compañeros del portal web Armando Info, que es un portal independiente donde son todos reporteros, periodistas investigativos, de investigación, disculpa, y que vemos que además que han tenido premios internacionales y que ellos, por el simple hecho de hacer una investigación en varios capítulos, una investigación exhaustiva, profunda, de todo lo que ha sido el megaguiso rojo de los CLAP, de todo lo que ha sido la conexión, inclusive de la ciudadana Piedad Córdoba y otros funcionarios, y otros empresarios, por cierto, de apellido SAP en Colombia, con el gobierno de Venezuela, directamente con altos funcionarios del gobierno de Venezuela. Un megaguiso rojo donde vemos que lo que hay es un desfalco a la nación y al pueblo de Venezuela. Bueno, por eso esos periodistas, son cuatro periodistas reconocidos que tuvieron que huir del país, porque hoy también se está utilizando la justicia roja, el poder judicial, para criminalizar, no solamente la disidencia política, que ya viene corriendo desde hace muchos años, sino ahora también el ejercicio de la profesión. Ya van más de 40 periodistas hoy en Venezuela que están siendo acosados por el poder judicial, criminalizados por justamente denuncias de difamación e injuria, casualmente de altos funcionarios o de altos enchufados, que tienen, por cierto, muchas cuentas en Andorra. Quisiera antes de finalizar pedirle un exhorto a los periodistas que están en la calle ejerciendo su profesión y al ciudadano que a través de cualquier medio, como dice la Constitución, quiere expresar lo que piensa, lo que opina, lo que siente. A todos los amigos de los medios, a todos los periodistas, camarógrafos, reporteros, fotógrafos, pero ustedes en especial, que la ley del ejercicio del periodismo le exige a ustedes, ustedes son un pilar fundamental del fortalecimiento de la democracia. Sin periodismo no hay democracia, sin libertad de prensa no hay democracia. Ustedes son un garante en una de sus atribuciones que le da la ley de ejercicio del periodista. Sigan con mucha valentía, sigan con mucha firmeza y los invitamos realmente a formar un muro de contención en defensa de la libertad de expresión y de prensa. ¿Cómo? Determinando responsabilidades políticas. Porque la violación de derechos humanos no prescribe, Lirio. La violación de derechos humanos la tenemos que elevar y determinar responsabilidades políticas y por supuesto elevarlo a todas las instancias internacionales para que en Venezuela algún día haya justicia. Y todos los que hoy cometen delitos de lesa humanidad, de violación de derechos humanos, como los que están ahí en el consorcio Alfredo Maneiro, que son los que dan el papel, desde Hugo Cabeza en adelante, todos ellos que sepan que son delitos que no prescriben. Porque no es que le están quitando el papel al impulso. Hoy la región en el Estado Sucre que está cerrando sus puertas. No. Están ustedes cometiendo un crimen cuando el pueblo no puede tener la información veraz y oportuna que se merece. Diputado, gracias por haber venido a Entrevista a Benevisión. Gracias a ti, Lirio. Desplegamos a John Irajal, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y presidente de la Comisión de Medios del Parlamento. Quedamos contigo, Gregorio.